Si quieres comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Bienvenidos chavales a Caramelo y estamos en Rainbow Six East Estamos con el grande de Pablo Estamos también con Rabotocho69, madre mía, Rabotocho a tope, bro A ver, suponemos que es español, tiene toda la pinta, la verdad, igual que Madrix, pero bueno La española es que es un rabo de toro, tú Pareto, estamos con la box Le he picado a alguien toda la cara con esto Vale, tengo yo la ventana de baño Vale Vale, tengo dos abajo conmigo Vale No voy a jugar Son bastante poco agresivos estos Oh, Rabotocho ha muerto, tío ¿Dónde es eso? Eh, gente piano, gente bull y gente piano Por fuera, tío No hay nada, vale Esta es un poquito No hay piquenlos de aquí abajo, eh Camino, camino No he visto nada, tío Uno baño Metí baño, vale Se ha pirado Muerta Mátala, mátala Está rematada ¿Ejas? Sí Vale, voy, voy Vale, dos por un tiro Uno crea la trasera Muerto Último Vale Qué buena poleta Grande Rabotocho ahí Buena Ha sido perfecto Porque si la ASU hubiera quedado dentro del baño hubiera sido peado, tío Pero al quedarse fuera Justo he pillado al Blackberry que salía por fuera Buenas Soy dos españoles, ¿verdad? Que creo que sí, que son dos Vale, no han dicho nada antes Ahí está el tío Grande Rabotocho Es que le he dicho a Pablo, digo Pablo, digo Digo, hay un español Digo, bueno, digo Creo que hay dos Sí, yo creo que sí Que el Madrid es otro español No lo sé Digo, digo Sé que vas a mirar a un nombre Y digo Vas a saber que es español Sí o sí Porque Rabotocho Es Rabotocho 69 A tope Desde chiquitito ¿Cómo suena tú? Mira ¿Cómo suena cuando explota, tío? Pero eso Que hemos tenido muy buena suerte De que ASU la tiraras Cuando ya se pegaba afuera ¿Sabes? Porque justo he pillado No le pega mucho Yo No sé si le he dado Diría que no le he dado Vale Me parece perfecto Porque digo Voy a esperar lo necesario O sea, lo justo y suficiente Y bueno, justo y innecesario Para que venga el tío Desde Desde Bull Porque sé que estaba allí Digo, en vez de rematarla primero Voy directamente a apuntarla allí Virgil Me dice ese Virgil Virgil santo Esto está Ah, no está reforzado Siempre reforzo yo esto Fuck Perdón Este personaje Como está actualmente En plan El Virgil Se utilizaría para Hacer Spawn Kill ETC Para ser mucho más agresivo Pero bueno Como tampoco me apetece mucho Hacer Spawn Kill No sé yo Muy propenso Pues Ah, eso es abajo What the fuck Anda y te irá A venderle El pan a otro No, no No me vendas, cabrón No, no Si te voy a vender Esto es de vida No, no Ese es el escudo ¿Era un escudo? Espera Era un glitch Escudo y una allí Detrás Vale, glitch y dos Y Vale ¿Qué tal? ¿Compresor? Vamos a ir por la ventanita Yo no sé Que andan tirando Para ahí Vale Granadita Cuidado Vale Tienes tú Vale Eh Paso Ojo agraje Vale Vale Retomo agraje ahora Le he pegado Eh Tiburón uno, ¿vale? Vale Otro más Tiburón Ah Vamos a tocar Tiburón Adiós de vida Le puse al lado No, no Espera Fudolindo 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 Me pecan toda la cabeza Tío Porque me ha cachado Ah, qué pena No cuore en esto Ahí me ha faltado No tendría que haberle piqueado Pero bueno Pensaba que me lo llevaba Ah, que me ha pegado con esto What the fuck Si, la SMG esta No veas No sé por qué lo ha piqueado Clash así Cuerpo a cuerpo What the fuck Vale, no preocuparse No preocuparse Eh Virgilio Ah, qué dropeada tú Más intensa Pues la verdad que sí Compañero Ah, qué penita El capitán como me estaba esperando Se habría quedado el capitán A un toque Porque le he pegado Y se ha quedado Tiene en el suelo En plan, ahí Todo Todo hecho de mierda Qué pena Yo no te voy a dejar vendido Dices Madre mía Me ha dejado 10 de vida Bah, tú He tardado en coger Madre mía Ya lo he visto ya Te iba a hacer yo la refrag Pero he dicho Hasta luego Sí, sí Y te dice Quédate, no me jafeteo Sí, sí Es que No se ve que eras tú Y si no te hubiera dicho Que dónde estaban Para ir a por ello Porque yo estaba al lado Prácticamente, ¿sabes? ¿Quién es caveira? No sé si es buena idea Cerrar eso La ventana Sí que es buena idea Depende Si yo me quedo Ahí necesito saber Toda la info ¿Sabes? Para eso Ya he echado los 2 puntos Sí, pero si me era de punto Es que si Si tiene control al garaje Sabes tontería Cerrar Relaciones Vale, vale, vale Qué pena, tío Qué pena Haber fallado eso Ah Qué pena Bueno, eso pasa por ser Un puto fragger ¿Qué es lo que pasa? Cuidado Vale, antes han entrado No moría, no moría Ya he visto ya Oh, también tampoco le daba Menorazo Eh, ¿por dónde han entrado antes? Pablo, ¿lo sabes? Eh, ¿brich y jing? Eh, futbolín y tiburón No, pero al principio Sí, futbolín Ah, bueno, por aquí Por la parte del compresor Ah, por allí Vale, vale Vale Ah, no, pues el de Madrid este No es español Pensaba que sí Han entrado, eh Muerta ventana Eh, mátala Buena Ah, te la he quitado No, no Estaba, no te preocupes No tenía yo ángulo para darle En plan, le he pegado yo Pero no podía rematarla La comía por la servía Vale Te estaba yendo un poco en apuro Digo, por si acaso Gente de pasarela Eh, fuera de pasarela Vale, hojita puerta de garaje, ¿vale? Roto hacia arriba Eh, ¿has visto si tenía sedas o algo? No, no, no Vale No No lo he visto Creo que están en garaje No sé si en puerta, ventana O donde, pero Sí, están fuera de pasarela La gente Pensaba que era un dron, tío Vale, ¿eso dónde es? ¿Sadoca? No, eso Tiburón, creo Uy, me tiene el piso, el cabrón Estamos todos aquí Vale, necesito que le pique Pablo, pícale un momentillo por ahí Tú eres Jagger, ¿verdad? Pícale un momentillo No, no Yo no te lo hice Le pico a la cabera, tú Una persona de garaje, tío Sí Un injure, ¿vale? Un injure dentro Uy, me puse el de toro, tío Me cago en la hostia No teníamos No teníamos puta cámara, tío Aguanta, aguanta Buena Último Agua Qué buena No sé, tío Esta peña, no sé Es que han tirado a la cabera, tío La cabera no nos ha dicho que ha tirado a uno, tío A ver, no podemos vender el garaje, cabrón Menos más que me he dado cuenta de que estaba el capital subiendo Ya, pero Eh, yo estaba yo, estaba yo Sí lo sé, fallo mío Vale, me voy a pillar un Unas dos caer Lo he dicho, si la cabera hubiera dicho antes que había tirado a uno Hubiera podido hacer más, tío Había un glass, tío Tengo más de jugar con un glass, tío Adelante Qué pena, tío He tirado la no Que luego me ha pusiado la boca, tío ¿Qué? ¿No te parece común que hay veces que se buca el sonido y no suena nada, tío? No sé A ver, dame un segundo Que me gustó que voy a hacer una cosa Sí, sí, sin problema Lo he dicho Si la cabera hubiera dicho que estaba un injure Me hubiera tirado antes Hubiera pillado al tío reviviendo a A uno de ellos ¿Qué ha pasado? Que justo ha pasado, pues Que los he pillado cuando ya estaban los dos de pie, ¿sabes? Nada, le he fallado el tío de la boss Y digo, me tengo que Quitar ya este arma sí o sí Porque si no Hay ciencias cortas, me la pega Vale, pero bueno Hemos sacado dos en defensa Vale Aquí tenemos otro Aquí no sé si hay algo Supongo que no, vale Nos vemos según hemos venido Perfecto Vale, pues compañeros Vamos bastante bien Lo he dicho Me encanta el tema de la boss ahora en Vigil Sí que es cierto que No sé vosotros Pero yo igual no cambiaría La escopeta por el Subfusil que tiene, ¿vale? Subfusil es que es muy bueno, tío Es un arma que tiene mucha cadencia Tiene muy, muy poco retroceso Y creo que no lo cambiaría Para nada Sinceramente Pero bueno Perfecto Tú eres Sofía No, es Rabo Tocho Rabo Tocho 69 El Rabo De confianza Lo he tirado Sinjur, sinjur Voy ¿Dónde? ¿Está en garaje? Eh, ventana de garaje Dentro Sí, sinjur ¿Estás levantando? Tira la nada, eh ¿Lo has levantado? No, no, no Tiene que nada Me vas a matar No, no, no Va para abajo Por si está abajo el tío Dale Leiche Estoy escuchando a alguien por aquí Retrociéndose Vale, quieres entrar Vamos a entrar por master Si quieres Eh, dormitorios Atrás Hostias Por ventana de garaje Tú te crees Ah, que tienen cámara afuera Hostias ¡Qué inútiles! Pero ha sido fallo nuestro Hemos tirado una Valkyria Tenemos que suponer Si o sí que hay un tío Que hay una puta cámara afuera, tío No, pero si el caso Es que yo estaba cubriendo eso Justo me ha dicho Que nos fuésemos para la lectura Me dio la vuelta Y nos ha poseado Me ha pecado a los dos Pero Yo en todo el mea culpa No he... Vamos, rabotocho Estúpide Vale, se la ha tirado La había escuchado saltar En plan Por la escalera O por el bordillo Que hay por arriba Vale, hay que espabilar Si o sí, eh Pum, ma Vale Uy, uy, uy Le están echando la culpa A la finca Que finca era En el anterior caso La cabera Que ha tirado a una Y no dijo nada ¿Qué le pasa a la gente Con los micros? ¿Con los micros? Ah ¿Eh? ¿No tiene la gente micro? Hostia, no sé No, está buggeado Es este juego Pero tantos, tantos casos, tío Yo creo que simplemente La gente no sabe Eso le pasa a todo el mundo Que va, tío A mí pocas veces He tenido el micro buqueado O sea En plan Si me pongo a pensar En todas las veces que he jugado ¿Sabes? Sí, he hecho muchos vídeos Con el micro buqueado Pero es que he jugado No sé Eso ha sido Una de cada 15, 20 partidas ¿Sabes? Si acaso Pero ya la tengo perfecta Pero también tengo una cosa Que no, eso simplemente Gente que no quiere hablar Porque si no El tío diría Por algo por el chat En plan No tengo micro Esta no sé cuándo Sabes nada Hay gente Que no le gusta Da información Vale ¿Crees que vayamos por Vale ¿Por máster o por toro? En plan Perdón, tiburón Vale Hostia, yo lo doy A ver si No me ha tenido Para hacer nada De todas maneras No ha hecho Ha sido de De mi parte Una Una tontería Saber que he tirado A Valkyria Bueno No se ha vio del todo No, como que no lo he procesado Que había tirado a Valkyria Y no pensar que había tirado Una cámara afuera Vale Dos romers están fuera Yo creo que es hora De aprovechar Y meterse Vale De esas Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta, cuenta ¿Estás dentro? Vale Voy por el baño En silencio Voy al baño Cubro el piano Vale Voy metiendo presión Cubro de izquierda Limpio izquierda No has visto cámara Vale Vale Tengo una detrás tuya ¿Vale? No me fío del que venga Propiano Hago llamada ¿Vale? Llamada Llamando ¿Vale? Estoy en toro Ahí cubro de izquierda Nada de izquierda No pasa nada Para preocuparse Vale Muerto Guarden Aguanta 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 Muerto Maestro ¡Hostias! Sorry, sorry My fault Puto pincho de los cojones ¿Uno pasarela? ¿Ese era? Sí Tiene que haber uno más dentro Ah ¿Wano shark? Hostia, no me extraña que el chaval no mate Es que es malísimo el poke El free No sé qué es ese ¿Wano shark? No hay un shark Ah, ahí hay pañal Haz el bait de plantas si quieres Viene ¡Estamos tropeando! No, no Si a mí me extraña Bueno, no me extraña, en verdad Que el free selios ese No me extraña que no mate Si es que es obvio Se ha puesto en el virus Empezar a disparar desde cadera Con un arma de finca What the fuck Si me dice que es la PDW De jackal con láser Pues todavía Vale Qué pena, tío En plan Me pasa igual que con Valkyria Sabía que habías muerto Sabía que me habías dado la info Del tema pasarela O algo así que me has dicho Pero Sí, no la he procesado Tío En plan, no No sé Porque es muy temprano Estamos todavía muy fríos Pero bueno Ha sido un buen ataque De todas maneras Estoy durmiendo Ya veo, ya No te duermas No te duermas No te duermas No te duermas Hay que remontar Este palete Por Rabotocho 69 Venga Hagámoslo por él No tanto Como he dicho El tema de la boss Me encanta en los personajes Sí, están en el compresor ¿Vale? Podríamos hacerlo Ya que son bastante agresivos Estos Son dos, tres romers Siempre Vale, quedó un dronecito Un punto Vamos si quieres Por garaje Ahí está Bastante cerquita Qué pena, tío Sí, lo mismo Podría haber llamado ¿Vale? Podría haber incluso llamado Cuando estaba tan Puseando Pero bueno Vale Sí, siempre son los dos mismos Dejame a mí Dormía Hay uno detrás Tenemos uno aquí cerca Aguanta, aguanta Vale, justo detrás Dos tíos, ¿vale? Dos tíos Detrás del pollete Tira Es impresionante Te lo juro que voy a Hay que meter la versión ¿Vale? One more, one more Calling Mira, hace de puto Prefire Si es que son inútiles Nuestros, tío Hace un poco de presión Hostias Si ves cómo me la da A mí, tío No, no, pero El mío es Prefire En plan, tío ¿Quieres empezar a disparar? Mira Come on, guys What the fuck is it? What the fuck I cue? ¿Qué problema? ¿Tiene la Cali o algo? ¿Qué pasa? Ah, sí, 13 No, no, no Que es que el tío es malísimo Por desgracia es malísimo Yo no podía haber tocado el otro equipo No, tiene que tocar el nuestro Míralo GG, guys Pues, chavales Esta partida se va a subir tal cual Porque... Porque sí Mira, mira, mira Lo ha visto No se da ni cuenta, tú Ay, cómo piquea, tú What the fuck Por eso no me gusta jugar A las ranques del TS Porque son más random, tío Mira, mira, mira Un placer Un Bulash RF Vaya telita Con el equipo En la... No, sí El Freselius este El pobre No sabía dónde estaba Impresionante En plan, tío Metedle presión En vez de coger Dispararle Tiene mucho más cadencia Que yo Me tengo que meter yo Por el puto medio, tío La madre que nos parió Más oOUR PASSA Más o tutte Totó No' Toma